El día de hoy se están ejerciendo de manera histórica por primera vez facultades explícitas de las alcaldías conforme a la ley orgánica de las alcaldías en materia de publicidad exterior. En este momento se está iniciando un procedimiento jurídico junto con el INVEA. Se está ejecutando una suspensión conforme al reglamento de publicidad exterior. Toda vez que hay una violación flagrante a diferentes artículos, así como una poda ilegal que tenemos aquí enfrente donde hubo daños de cuerpos arborios. Estamos ubicados en la avenida Presidente Mazarik con Arquímedes, una de las glorietas más emblemáticas con mayor reconocimiento y mayor inversión pública en términos de mejoramiento urbano. Es la primera vez que ejerce su nueva atribución constitucional en materia de verificación de anuncios y publicidad exterior. Lo que estamos presenciando en estos momentos es una visita de verificación en materia administrativa que está siendo ejecutada por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México con la finalidad de verificar la legalidad y los documentos que amparen el funcionamiento de este anuncio adosado. Se ha determinado que no cuenta con los permisos adecuados, por lo cual se está imponiendo el estado de suspensión de actividades en este anuncio. Ahora las alcaldías, con base en el nuevo orden constitucional y en la ley orgánica, pueden verificar publicidad exterior, pueden suspender y clausurar y en su caso, como en un futuro breve planeamos hacerlo, pueden también realizar el retiro de anuncios que no cuenten con la autorización.